¡Hola muchacha! ¡Viene aquí hay bailada! ¡Viene aquí hay bailada! ¡El balo de la casalinga! ¡Viene aquí hay bailada! 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 ¡Viene aquí hay bailada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Un movimiento Hawaii Y uno samurai Siempre en el cuerpo un fuerte calor Porque la música cela en el cuor Pero esta noche seguro que al cor La casa venga a volver al amor Se estroba, se falta, revienta una pata Y va continuamente, sin perder un instante Se estroba, se falta, revienta una pata Lei è fatta così, riesco a fare le gustasi Se estroba, se falta, revienta una pata E una donna assai caliente, ha la musica nel sangue Se estroba, se falta, revienta una pata Lei è fatta così, riesco a fare le gustasi Fai vedere come muovi i tuoi fianchi lentamente Alza su le braccia, chiaccarezza il corpo dolcemente Salta, 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 salta E un cuor, segue questo canto insieme a noi Se scopa, se spazza, revienta una pata Se scopa, se spazza, divienta una pata Se escova, se espalda, se sienta la malta Se escova, se espalda Fraco Bopo, dice Te gusta la tequila, te gusta la cerveza En casa mañana, vamos a donar Si te gusta la tequila, te gusta la cerveza En casa mañana, vamos a donar Si te gusta la tequila, te gusta la cerveza En casa mañana, vamos a donar Si te gusta la tequila, te gusta la cerveza En casa mañana, vamos a donar Fiesta Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a dar una fiesta Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana vamos a dar una fiesta Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, mañana dos hermanas se me tiran de fiesta Aquí se baila, aquí se dan las fiestas, las bebidas con su nada del cardiólogo loco Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Bueno le voy a decir una cosa, a mí yo el cardiólogo no deja una bebida Puede hacer a todos ustedes mañana aquí la fiesta con nosotros, nos vemos Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Aquí se baila, aquí se dan las fiestas, las bebidas aconsejadas del cardiólogo loco Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Aquí se baila, aquí se dan las fiestas, las bebidas aconsejadas del cardiólogo loco Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum 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 Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana, vamos a dar una fiesta Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana, vamos a dar una fiesta Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Sangre de toro, carta nevada, piña colada, tequila bum bum Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana, vamos a dar una fiesta Te gusta la tequila, te gusta la cerveza, en casa mañana, vamos a dar una fiesta Sangre de toro, carta nevada, guiña colada, tequila bumbo Sangre de toro, carta nevada, guiña colada, tequila bumbo Tequila bumbo, tequila bumbo, tequila bumbo Tequila bumbo, tequila de toro ¡Otra onda! Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Vou te pegar, essa é a nova sensação Se liga agora nessa nova onda Sou pirata, ouvindo a embarcação Vou navegar, cumprindo o seu resumo capitão Nessa festa vou dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Onda, onda, buena onda Te molaba, te mangaba, se acudió y abalaba Te molaba, te mangaba, se acudió y abalaba Molió su rostinho, molió barriguinha Molió su pezinho, molió su docapiña Deja que voy a te jugar Molió su rostinho, molió barriguinha Molió su pezinho, molió su docapiña Deja que voy a te jugar Balanza para acá, balanza para lá Se pudió, tremeo, tremeo sin parar Balanza para acá, balanza para lá Se pudió, tremeo, tremeo sin parar Capitán mandó, moló barulha sin señor Andou na prancha, cuidado tu barulho va a te pegar Andou na prancha, cuidado tu barulho va a te pegar Andou na prancha, cuidado tu barulho va a te pegar Andou na prancha, cuidado tu barulho va a te pegar Onda, onda, buena onda 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 Vos te pegar Esa gano pa' sensação Se liga ahora en esta nueva onda, soy pirata, ahora hay embarcación Oh, 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 vamos navegar, cumpliendo las oraciones de mi capitán Y en esta fiesta voy a cantar con la gente, en esta aventura que es pura emoción ¡Oh, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ando a una prensa, cuidado tu baroma sin pegar Ando a una prensa, cuidado tu baroma sin pegar Ando a una prensa, cuidado tu baroma sin pegar Onda, onda, buena onda 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 ¡Viva! ¡Nossa, nossa! Así que me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia Así que me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? ¡Nossa, nossa! Así que me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia Así que me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego ¡Viva! ¡Viva! Sábado na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Delicia, delicia Assim você me mata Ay, si yo te pego Ay, ay, si yo te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa Assim você me mata Ay, si yo te pego Ay, si yo te pego Ay, si yo te pego Su, su, su e vai si parte Ascilla, ascilla, mi lavo las scella mi faccio la gove Voy, voy, voy retto Autostop, autostop Y ahora autostop, autostop Autostop Mais que se me pregue J千万im A chi se ne frega e a chi se ne vota Batto, batto, perché c'è l'animazione, c'è l'animazione Batto, batto, perché c'è l'animazione Salute a te, assolta, salute a te, assolta, salute a te Assolta, a chi, assolta Annanza, arete, annanza, arete, annanza, arete La panza all'azzo curare lì qua Tutti quanti insieme dobbiamo gridare Tutti quanti più forti voglio sentire Chi non fa we, è brutta e gomma a me Chi non fa we, scivola da vide Ascella, ascella, mi lavo l'ascella, mi faccio la docce Mi lavo l'ascella, ascella, ascella, mi lavo l'ascella Mi faccio la docce e mi levo l'aiella Autostop, autostop, autostop E ancora, autostop, autostop, autostop Ma chi se ne frega e chi se ne vota Ma chi se ne frega e chi se ne vota Ma chi se ne frega e chi se ne vota Io batto, batto, perché c'è l'animazione C'è l'animazione Batto, batto, perché c'è l'animazione Salute a te, assolta, salute a te, assolta Salute a te, assolta, a chi, assolta A danza, a rete, a danza, a rete A danza, a rete, la panza a danza Con pure la rete di qua Tutti quanti insieme vogliamo gridare Tutti quanti più forti vogliono sentire Chi non fa uè e tutte le goppe a me Chi non fa uè e scivola qua di te Ascella, ascella, mi lavo l'ascella Mi faccio la docce e mi lavo l'ascella Autostop, autostop, autostop E ancora autostop, autostop Ma chi se ne frega e chi se ne vota Ma chi se ne frega e chi se ne vota Io batto, batto, perché c'è l'animazione Fatto, batto, perché c'è l'animazione A danza, a danza, a rete, a danza A danza, a danza, a rete, a danza A danza, a danza, a rete, la panza a danza Con pure la rete giù, 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 giù Gridiamo tutti, we, we Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Tumale mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que te Mami que yo sé que tu no te me va a quitar Lo que me gusta es que te interesa llevar No lo volvieres y ya sale a vacilar Tumale mambo pa' que mi gata no pa' de jambiar Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se asicca la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina A que el carro con corajismo Sina Llena su pano que de avenadina Cuando escucha el rejetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina A ti no te voy a los mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más serras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la motillo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que es lo que viene, pa' que le dé Mami, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los burquenes ella sale a vacilar Mi gata no pareja el tiempo que Ella le gusta la gasolina